Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal, señores. Ya llegamos a 57 mil. Seguimos con este gran invitado especial, al cual estamos intercambiando impresiones y que ustedes también pueden democráticamente expresar lo que sienten, estén a favor o en contra. Él coge todo. Esa es la democracia, hermano. Eso creemos. Claro que sí. Por convicción. Claro. Hay un tema bastante importante, que es el del Código Penal. Nosotros tenemos un Código Penal que data de los años 1800 y pico, napoleónico, y tiene muchos tipos de penales. Tiene más de 270 tipos de penales totalmente desfasados. ¿Qué tú opinas sobre eso, que todavía no ha podido cruzar ese Código Penal, todavía no se ha podido reformar? Porque algunos dicen, yo incluso llegué a entrevistar a Demóstenes Martínez, que en ese momento era miembro presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, y le dije, ¿por qué no sacan el tema de las causales como una ley especial, como la 6400 de Medio Ambiente, la de drogas, 5088, una ley especial, y continúa ese código, que aquí el crimen se está comiendo el país? Mira, definitivamente que sí. Yo de nuevo tengo que hacer referencia al tema de las promesas de campaña de este gobierno del cambio en reverso. ¿Qué ha pasado con el programa de gobierno del PRM? Ya se le fueron dos años, y no hay realizaciones, no hay obras, y yo creo que ese componente del Código Procesal Penal, que ya está más que discutido, que es un instrumento que hace falta que se apruebe en el Congreso de la República Dominicana, y sea promulgado por el Poder Ejecutivo, es la pieza esencial, angular a mi juicio, para que todos los actos de delitos de este país, pero con un presidente que se indigne, porque yo todavía me quedo pensando qué sentía el señor presidente de la República mientras le hablaba al país, desde el escenario de Santiago, en esa obra de teatro, de acólitos aplaudiendo, gente que le hace mucho daño a un presidente, porque a un presidente se le dice la verdad, y esos anillos se olvidan, y el efecto UBRIS, que es un comportamiento que estudia la psiquiatría de la gente cuando tiene poder, que se olvida de dónde viene. El presidente de la República cuando decía que la delincuencia ha bajado, no se recordaba que minutos antes estaban asesinando al hijo del diputado, a un joven, y que minutos después estaban atracando banca, un lío, a mí me partió el alma, lo que he visto en las redes sociales, de una señora de 89 años de edad, que la violaron, en su casa, entonces la gente no puede andar libres en las calles, eso indigna a cualquier ciudadano dominicano, entonces no puede ser que no se haya convocado de urgencia a todos los poderes de la República Dominicana, y el presidente ahí debió de decirle al país que él se iba a poner de frente a los mejores intereses de esta sociedad, indignado por la pérdida de ese joven, un talento de la República Dominicana con maestría, o indignado por el dolor, carajo, que si fuera la madre de uno de nosotros, eso fuera un problema grave, yo vi los videos de esa señora, como narraba esa situación atroz de lo que vivió, entonces Ariel, uno se indigna, y tú me sientes molesto, porque uno tiene familia, yo tengo un hijo adolescente de 19 años, uno tiene vecinos, amigos, yo tuve una abuelita, me acordé, mi abuela que en paz descanse, cuando vi esto, que esa señora de 89 años la violaron, sin ninguna consecuencia, hay que reformar ese código, hay que aprobar el código, que caiga todo el peso de la ley, y aquí hace falta una persona que tenga la autoridad y el carácter para enfrentar a la delincuencia, metro a metro, con la consecuencia que sea, en eso es lo que yo entiendo, que el país está esperando hace tiempo. Claro que sí, Morrison, ahora entrando en detalle, yo veo que José Luis, por aquí, siempre, eficiente, me ponga este libro en pantalla primero para yo hacer una pregunta, pero, te voy a hacer una pregunta muy importante, yo creo que tú me hables sobre este libro, que tiene un título muy interesante, míralo aquí, esto es orgánico, oíste, aquí, no había edición ni nada, míralo aquí, que me hable sobre este interesante libro, Repensando el Estado Dominicano, una visión del país. Así es, mira, ha sido una evaluación, de cinco años de estudio, para ver cuáles han sido los impactos, las políticas públicas, en los últimos 20 años, en la República Dominicana. Sí. Y lo siguiente, Ariel, ¿ha existido crecimiento, en este país, en los últimos 40 años? Crecimiento económico, escuchamos un presidente, hablando nuevo del crecimiento económico, pero eso es más de lo mismo, ese fue el mismo discurso, del PLD por 20 años, el crecimiento económico, pero eso, es una condición necesaria, Ariel, pero no suficiente, para poder llevar a la gente, a un estadio de desarrollo humano, por eso, por eso, lo que yo creo, es en el modelo, de Amartya Sen, el creador, del índice de desarrollo humano, del informe, del PNUD, del programa, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por eso, yo creo, en el modelo del Banco Crammel, del Banco de la India, yo creo, en ese modelo, de Mohamed Yunus, en donde, estas políticas públicas, yo pensé, que el gobierno del cambio, iba a ser un gobierno, que te cree oportunidades, yo pensé, que el gobierno del cambio, iba a ser un gobierno, de darle respuesta, a la mujer dominicana, que no hay un plan, de financiamiento, que solamente son anuncios, cuáles son las estadísticas, cuántas mujeres, han podido insertar, en el mercado productivo, con emprendimiento, con asesoría, tú sabes, cuánto dura un emprendimiento, en el país, sin que quiebre, por la falta de orientación, de financiamiento, y asesoría, solamente 12 meses, entonces, donde está el modelo, que nos ofrecieron, de un gobierno distinto, que pueda crear, la capacidad humana, efectiva, la libertad de elegir, este libro, recoge también, un modelo de escucha, ciudadana activa, de que nosotros, visitamos en cuatro ocasiones, las 32 provincias, que entrevistamos, 1600 y pico de líderes, y ellos, el pueblo, nos dijeron a nosotros, y los actores productivos, de la comunidad, que ellos querían, en su comunidad, no lo que le quería, imponer un político, entonces, en síntesis, esta obra, es un modelo, para invertir, la pirámide del liderazgo, en la toma de decisiones, para que pueda ser, una fuente de información, para la toma de decisiones, y sabes algo, tuve el deseo, de llevarle de regalo, al presidente de la república, hace unos meses, antes de que, un grupo de ciudadanos, me pidieran, que diéramos un paso al frente, y a través, de dos asistentes, le pedí cita, nunca me dieron la cita, visité, 37 funcionarios, de este gobierno, llevándole las ideas, que están en el libro, ninguno escucharon, son sordos, para aportar, para aportar, para aportar, y quien quería, tener que salir, a construir una opción política, entonces, hoy en día, nos han dejado el camino, de la valentía, del coraje, y, de una profunda convicción, de que están las condiciones dadas, porque ya todos gobernaron, los que se fueron, hay que dejarlo ahí, en los tracimos, en el pasado, y esto que ha sido, este presente, una pesadilla, y una desgracia, que el dinero, no le alcanza a la gente, que nadie puede salir, de sus casas, hay que decirle, esta gente a Dios, y construir la opción electoral, con ideas, con propuestas, con firmeza, para que podamos regalarle, al país, la renovación de la esperanza, vimos en El Salvador, que Nayib Bukele, ya autorizó, que el Bitcoin, sea, la, sea una moneda, de circulación nacional, en ese país, vimos aquí, el presidente Fernández, que tocaba el tema, de, de, de la criptomoneda, me gustaría saber, tu apreciación, si tiene algún dato, pero imagínate tú, que en este país, aquí hay condiciones, la gente está pasando hambre, hay un modelo económico, que no le crea oportunidades, yo me voy a poner ahora, de teórico, hablar de que de criptomonedas, yo soy economista, de profesión, pero quiero tener, una actitud responsable, frente a un país, que le duele, hoy en día, su bolsillo, frente a un país, que no puede salir a la calle, entonces el ejercicio de eso, nosotros no podemos ser, va a ponernos de moda, hablar y pararte, de que ahora, meternos en TikTok, todo a brincar, yo no vine a eso, yo tengo 43 años de edad, y lo que quiero ofrecerle, al país son soluciones, entonces aquí, yo no estoy por abordar temas, de que de moda, y ser gracioso, de que de la economía digital, de Bitcoin, ese tipo de cosas, la República Dominicana, ahora, tiene que ser muy prudente, muy conservadora, respecto al modelo económico dominicano, que tiene grandes fragilidades, en el modelo que yo creo, de agarrar 100 mil jóvenes dominicanos, y mujeres dominicanas, capacitarlo, para que tengan emprendimiento, tengan acceso, a que al joven no le dan un préstamo, para emprender ningún proyecto, a los jóvenes, usted le dice que la feria de empleo, que está haciendo el ministerio, que es una burla, para la juventud, la que está haciendo el ministerio de trabajo, pero habla a un portal, simplemente, y que de una vez, se ponga ahí online, en vivo, cuantos puestos de trabajo, hay disponibles, y todo el que envíe su currículo, ya se llenó tal vacante, pero él pasa un bulto, y pone a la gente a hacer fil, y después no darle la oportunidad, porque le piden experiencia, y no te dan la oportunidad, entonces, no creo en esos modelos teóricos, yo soy una gente, muchísimo más aterrizada, y creo que aquí hay urgencias, muy puntuales, que son tres, una, el tema de la seguridad ciudadana, dos, el alto costo de la vida, la generación de empleos, que yo le digo, la empleabilidad, que es un modelo de emprendimiento, para poder inspirar a la gente, acompañarlo, y que nuestros cónsules, y embajadores, salgan a buscar mercados internacionales, oportunidades, para que el joven, y la mujer dominicana, pueda tener el acceso, a oportunidades, y a generación de riqueza. Como economista, te quiero hacer esa pregunta, muy importante, y quiero que me lo explique, y se lo explique al público, se habla de un crecimiento, siempre económico, en el país, que se ve una estabilidad, los organismos internacionales, creen para cualquier préstamo, y hemos visto las cifras, del Banco Central, porque te pregunto, como economista a ti, para que no aclare, y no edifique, entonces, porque eso no se refleja, en el día a día, del que anda en un carro público, del que vende China, pero cuando un presidente, decide destinar, más de dos mil millones de pesos, para dárselo, a clínicas privadas, o sea, el producto interno bruto, de una economía, que es donde se mide, el crecimiento económico, que es el conjunto, de actividades, que genere la gestión, de la comercialización, de los servicios, de la compra y venta, la generación, eso es el crecimiento económico, pero la distribución, de esa riqueza, tiene que ser, a través de políticas públicas, que permitan a la gente, tener oportunidades, y no se murió, una jovencita, una pareja de esposos, eso hace dos semanas, a mí me parte el alma, que el presidente, de la república, haya a través de Bandex, querido darle, dos mil millones de pesos, a clínicas privadas, y esas clínicas privadas, no fueron capaces, de recibir una joven, que estaba afectada, en un momento, por falta, de nueve mil pesitos, entonces, de qué tipo, de economía, y crecimiento, que tú me estás hablando, cómo se puede traducir, ese crecimiento, en darle oportunidad, a la gente, y distribución, a través de políticas públicas, que puede incentivar, a la gente, al emprendimiento, a la generación del empleo, y peor, a los servicios, públicos, porque acuérdense, que nosotros pagamos impuestos, y esa recaudación, a dónde se van, esos recursos, acaba de decirlo, repito, el ministro actual, de educación, Ángel Hernández, que ese dinero, en educación, se va de un zafacón, y después de dos años, tú me dices eso, y el presidente, no lo sabía, entonces, creo que es, un discurso, desacertado, la distribución, de la riqueza, en los pueblos, tiene que ver mucho, con el modelo, económico, que se geste, por eso he dicho, que a través, de las cooperativas, que son modelos, de generación, de sinergia, de poder abandonar, la individualidad, para poder juntos, generar una riqueza, y en esa distribución, de los excedentes, como se llama, en el sector cooperativo, las ganancias, es para todos, eso no significa, un modelo socialista, yo no creo, en los modelos socialistas, yo creo, en un capitalismo solidario, en un estado, más pequeño, en que las empresas, puedan pagar, sus impuestos, por recibir servicios, y la gente, pero cuánto, tiene que invertir, un empresario aquí, para cuidar, su inversión, y no se meten, a cada rato, desde una banquita, de lotería, desde una barbería, en una farmacia, y atracan, a todo el mundo ahí, entonces, ese crecimiento económico, se necesita, un crecimiento económico, con rostro humano, y que al final, aquello que se ha robado, el dinero público, por eso que yo te digo, que aquí tiene que haber justicia, de verdad, podamos, quitarle, a través de la institucionalidad, no juzgando, a la gente antes, cuando se agota, el proceso, los recursos, y la riqueza, que se han robado, en las uñas, miles de políticos, sin vergüenza, los sueños, de millones de dominicanos, en ese es el modelo, que yo creo, de economía, de distribución, de recursos, y de política pública, hay un tema, que abrió un debate, pero es un tema, muy sensible, que, este tema, nació a raíz, de que, nuestro salón de la fama, que lo queremos mucho, David Ortiz, lo que era un país entero, no yo, el país entero, por su logro, en el béisbol, él, decidió invertir, en el negocio, de, el cannabis, medicinal, y eso abrió un debate, aquí, de varios analistas, y de psicólogos, que si se podría, aprobar, legalizar, legalizar, con una aprobación, en la Cámara de Diputados, el cannabis, ¿cuál es tu posición, acerca de eso, aquí en el país? Porque sabemos, que en Estados Unidos, tienen sus leyes, pero aquí, hay leyes diferentes, mira, aquí no solamente hay leyes, aquí hay valores, sociales, y yo creo, que a la juventud dominicana, le falta mucho, que le puedan ofrecer un norte, de poderle orientar, adecuadamente, yo creo, que fue un error, de nuestro salón de la fama, David Ortiz, que no pensó, en el gran peso, que tiene su imagen, el liderazgo, dice John Maxwell, es influencia, y ser ejemplo, eso es una responsabilidad, por eso entiendo, que fue un error, fue una acción desacertada, por parte del Big Papi, una persona que admiramos, que todos seguimos, que nos sentimos muy mal, aquella vez, que casi pierde la vida, por esos vínculos, de amistades, no santas, y de ambientes, no adecuado, para un hombre, de su estirpe, la recomendación, es a David Ortiz, de que tenga mucho cuidado, a futuro, de cuando él, con la imagen que representa, trate de generar pasos, que no mida las consecuencias, no estoy de acuerdo, con la aprobación, de lo que es el uso, para ninguna de las formas, porque la gente, en la debilidad institucional, que hay en el país, ahorita, es muy frágil, la línea, de pizarro, de lo prudente, y de lo correcto, aquí hace mucha falta, para lo que es, el sistema, o las condiciones epidemiológicas, como se llaman, el mundo de la salud, que es el panorama, de enfermedades, más comunes, en la República Dominicana, y prefiero, que nos concentremos, en políticas públicas, para el tema, de la salud mental, es alarmante, la cantidad, de suicidios, que hemos tenido, y salió hoy en día, en la prensa, un alto índice, de suicidio, cuando la gente, tiene ese vacío interior, no hay ninguna respuesta, de política pública, por parte del Ministerio, de Salud, por parte de la Presidencia, de la República, o sea, que hay que darle asistencia, a las familias, a los jóvenes, a las mujeres, a los no tan jóvenes, los adultos mayores, y crear un modelo, que sea de un verdadero cambio, y de transformación, vuelvo y repito, este gobierno, ha sido una desgracia, es un modelo, sin programa de gobierno, sin sensibilidad, y por eso, le pedimos a la gente, que aguanten 24 meses, que esta gente se van. Otra, otra pregunta, este país, el modelo que tiene el país, es que crea muchos empleados, me explico, un ejemplo, tú vas a una universidad, te hace profesional, y terminas siendo un empleado, hay modelos de otros países, que crean emprendedores, y hay cientos de emprendedores, la economía está mejor, un ejemplo, en Silicon Valley, de ahí salió Larry Page, que creó Google, Jeff Besson, Zuckerberg, toda esa gente, son genios, y ni siquiera se graduaron, de la universidad, que fue el caso, que le dieron honor y causa, a Zuckerberg, y a Steve Joel, que era el de Apple, tú tienes alguna idea, de que se pueda crear, un modelo de emprendedores, que quien está en el máster, pueda buscar, alguna de las propuestas, por lo menos dos, hay una que se llama, Coop Emprende, la cooperativa del emprendedor, cooperativa del emprendedor, la cooperativa, aquí yo creo que lo tenemos, hay retorno, del audio, para ver, si puede, mientras busca su máster, la cooperativa del emprendedor, es un modelo en el que creo, pero no lo puede explicar, yo fui asesor, del sector cooperativo, de las principales cooperativas, del país, en materia, lo que es, los modelos, de distribución, de ganancias, o la distribución, de los excedentes, una cooperativa, es un espacio, donde usted compra acciones, que en este caso, se llama excedentes, y todo lo que se produce, las ganancias, se distribuyen, en todos los actores, que son miembros, a diferencia, de los bancos comerciales, que la ganancia, son de unos pocos, entonces, en este modelo, es tener un fondo, o capital semilla, para invitar a emprendedores, con asesoría, que tengan ellos, los que son precisamente, sus planes de negocios, orientado, asistencia técnica, y conseguirle mercados internacionales, esto va a ayudar muchísimo, a que podamos tener jóvenes, y creo que el modelo, universitario dominicano, va dando pasos firmes, hoy en día, ya hay una materia de emprendimiento, podemos nosotros precisamente, como Estado, dentro de la política, en la política pública, tratar de insertar, 100 mil jóvenes al año, para que puedan ser emprendedores, y generen, un aumento, de las exportaciones, de la república dominicana, de sus talentos, para la generación de riqueza, si en algún momento, aparecería el video, del tema de Copa Emprenda, que son 30 segundos, ustedes van a poder disfrutar, de una propuesta fresca, y comunicado, de manera distinta, lúdica, y entretenida, ese video también, te prometemos, que lo vamos a compartir, también en las redes sociales, y lo vamos a poner también, en el foro, de YouTube, que lo siguen muchas personas, ya en esta parte final, tú sabes que hay un amigo, que tenemos en común, que el tiempo, con dictador, el tiempo siempre nos condena, pero te vamos a invitar, muchas gracias Ariel, muchas gracias, ya en este minuto final, yo creo que tú le envíes, un mensaje entonces, a la persona, el mensaje que tú entiendas, queremos ser, una voz de aliento, un mensaje de esperanza, queremos invitarte, a que no pierdas la fe, de que des un paso al frente, que nos acompañe, que las grandes epopeyas, del mundo, y la nuestra, comenzaron unos pocos, los trinitarios, se atrevieron a soñar, una república dominicana, y ese sueño, fue posible, por eso en este día, en este espacio, que están vistos, quiero invitarte a ti, a que nos sigan, las redes sociales, a camino nuevo, y puedas ser parte, de este gran proyecto, para que hagamos juntos, historia, sin egos, sin vanidades, si con las convicciones, de que en este paso breve, que es la vida, podemos dejar, un país mejor, gracias Ariel, claro, y que sea una visión del país, así es hermano, que sea posible, de verdad, de verdad, de verdad, con una visión del país, así es, señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Visión RD, activen la campanita de notificaciones, y como siempre le digo, hasta la próxima. Un aplauso por favor, a cada uno de ustedes, que se sienta con entusiasmo. En nombre de la iniciativa, cambiemos, a la conferencia magistral, sobre los secretos, de la alta gerencia, y el liderazgo. El primer reto fundamental, de un líder, es desafiar, el estatus quo. Es poder entender, que hay que romper paradigmas, que hay que abandonar, prácticas pasadas, y que hay que fundamentalmente, adherir nuevos hábitos. Es un héroe en la vida, tanto el que triunfa, como el que sucumbe, como jamás, el que abandona el combate. Lo primero, el génesis, tiene que ser, el sueño. Un sueño que usted, jamás abandone. Los sueños son, para hacerse, realidad. El éxito es, avanzar, de fracasos, en fracasos, sin perder el entusiasmo. Son las circunstancias, las que te van a empujar al agua, y a esas circunstancias, tú las vas a vencer, en el nombre de Dios. Si se puede, si se puede, si se puede. si se puede, Gracias.